¡Gracias! a ah y la mitad de las cosas y madre mira que me compró por 9 euros y a los tres meses están rotas Y te pone en plan... Mira, que baratazo. Y me diga, no, nada. Dos de manos, yo creo que te he hablado. Y creyendo de tierra, eh. Por lo menos, bueno. ¡No hay raíz de la mano! No hay raíz de la mano, no hay raíz de la mano. ¡Yes! ¡Dale, dale! No hay búsquedas. ¡Porque, por que, por que, por que, por que? No hay raíz de la mano. Lo que venga para que todos los patrones… ¡No hay búsquedas. Todo bien, ¿no? ¡Gracias! Es que esa es la clave, ¿verdad? Yo no compro mucho ropa por eso. Sí, pero... Por ejemplo, esto. Si te la pruebas y te la compras. ¿Has probado? He probado más nada, ¿eh? Si no ha quedado el mismo modelo, intento que sea el mismo, pero bueno. Un ejemplo, por ejemplo, pero... ...despillado por los dos. ¿No se necesita? A mí viene más chica, ¿no? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! No, 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 no... No, no... ¡Viva, viva! Yo no estoy muerto. ¡Vamos, vamos, vamos, vauöd! ¡Vamos! ¡Vamos, v células! Ya dijimos un buen torcono, ¿cuáles seuous al vir Aaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¡No! 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 Si a mi me da mal por decir eso porque a mi me da mal por decir eso porque cuando estamos dormiendo ¿Ves a estar otra vez? ¿Todavía? Atención, está picada el amor ¡Está picada el amor! ¡También sabe qué? ¡No! ¡Los siguen, siguen! ¡No, siguen, siguen! Sigo! ¡¿Qué pasa el Mombo cuánto duro?! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no.